Flow Factory, Artillery Que vayas y que vengan, que no se detengan Si están pelados, vamos a tirarle al nene Si están apagados, vamos a tirarle al nene Pa' que te peguen, pa' que te peguen Que vayas y que vengan, que no se detengan Si no tienen pauta, vamos a tirarle al nene Si no suenan, vamos a tirarle al nene Pa' que te peguen, pa' que te peguen Yo siempre vuelo bien, al más ni mucho que venche No conozco a tu mujer, no voy ni el loco ni el frenche Uno más que trata y de nuevo se queda en cero Tranquilo, que yo no frecuento a los puteros Sabes que a mí nadie paga, me paga las cuentas Pa' mí tu mujer es la que paga la renta Desde que nací, siempre he traído listo Artillery va a vender más calendario que tu disco Soy el mejor, por eso insisto Canto autor, productor, ejecutivo de mi disco Suave que esto quema, sientan el actor Cuidao que soy el diablo, sientan el calor Yo soy cantante, compositor Productor, productor, ahora también soy actor Me dijo que te quedaba poquito, que lo mejor que hiciste fue Coge el pon y tirarle el chamapito Por ahí hay un montón que tiran de lejos Yo solo cobro más que su grupito pendejo Dios me ha dado mucho, por eso ni me quejo Le pasé por lao, no me vieron ni el reflejo Volvió el nene, lírica al experto Cuidao que amor, no se me cocotan los conciertos Tú sabes que el nene seguía Yo le lleno todo sin regalar mucha taquilla Y luego no comprenden que sus discos no venden Que tequillos de cabrón no entienden Por eso se cocotan, sus caderas rebotan Me ven de un falicio al bolotan Ahora todos me odian Si yo soy un ogro envidioso Ustedes no cobran lo que yo cobro No es igual nuestro precio en tarima Yo cobro más que tú y me sobran 30 pesos por encima Poco a poco saboreando la cima Yo soy el mejor, o sea, estoy por encima Que todos ustedes tienen oído las paredes Que me tiran la mala por ser diferente Y ustedes, mis dos mujeres, que no te salgas caro Que te salga en tu vagina un elemento raro Yo no fallo cuando disparo Colegas, joden conmigo y la pagará muy caro Ya tú y yo estamos claros Así que no te metas Soy más que una estrella Yo soy un cometa Diablo, ¿por qué tú no te aquietas? Y si soy un nene teta ¿Por qué me reta? Usa presión callejera Pa' ver si me te feca Si soy un nene teta ¿Por qué me reta? Pues la coapestas Me aliento siempre, está clean Mejor tú, chupate una paleta de Listerine Combinación de pestes, pasto, comida y roca Todo el mundo aquí no sabe que a ti te apuesta la boca No es mi problema No me importa ¿Cómo carajo tu mujer te soporta? Me pregunto Asqueroso es el asunto Falta de higiene Mejor lo pillate el asunto Ajá, y con estas palabras concluyo junto Que esta canción es pa' un par de cabrones juntos Que no se detenga Oye Si están pelados Vamos a tirarle al nene Socio, yo no tengo la culpa de su escocote Que sus discos no vendan Pa' qué Que sus shows no sean emocionantes Que venga Que no se detenga Si no tienen pauta Vamos a tirarle al nene Si no suenan Vamos a tirarle al nene Pa' qué Pa' que te pegue Pa' qué Pa' que te pegue Ey Si no me tirando Que yo seguiré viajando el mundo Y llenando poliseos Sin un disco Yo creo que esa es la frase que les duele a ustedes Alcan el pack La maravilla Au Que más Oye Para mí es un placer Que algunos de ustedes tienen un talento tan grande Que quieren pasarme el rol O lo que quiere decir Que quieren ser como yo O mejor Para mí es un honor Servirles de inspiración Oye Yo soy la maravilla No te equivoques Contesto cuando me des la gana Yo sí me doy ese lujo Porque En el mundo hay muchos chavos Que recoger Yo no sé si tú me sigues Horizonte que tú jamás vas a pisar Ya estás viejo Muchos de ustedes ya están pasados Alcan el pack Mi respeto a quien se lo merece Ahora que te quiero decir Ey Capitán América Cabrón Nelly el alma secreta Tiny Las fucking verdaderas amenazas de esta pendeja A nosotros nos dicen los revolucionarios El maravilloso El maravilloso Austin Lamarapish El nuevo cachorro de Una manada en la cual Yo soy Simba Mejor quédate jugando Xbox Halo y esa pendeja Que yo no tengo tiempo para eso El calendario está lleno Santa clopa a ti Capitán Va a tener party ahora las navidades Que nada Muy bien Yo soy Santa clopa mucho Jingle bell Jingle bell Jingle all the way Más nada La maravilla coming soon cuando sea Si no nos vamos de regalo para el pueblo Porque muchos podrán parar mi carrera Pero no mi voz ¿Me sigue? Yo soy el fenómeno El fenómeno A mí nadie va a pagarme socio ¿Me sigue? Ya en verdad En verdad Ya tú sabes Fucking arcángel Mi letra está cabrona también Lo que quiere decir que Si yo escribo lo mío Yo le meto violento también Vamos a respetarlo porque Yo escribo violento O sea que Yo soy el más que escribe No, no, no puede ser No puede ser, no puede ser Lo que yo canto me queda cabrón a mí Le queda cabrón a todo el mundo ¿Sabes lo que te digo? Cantantes que no tengan flow Comunícanse al número de Flow Factory Lo voy a decir aquí en verdad 787-257-8393 Cantantes sin flow que quieran letra También tengo Porque lo mío me queda bien a mí Y a todo el mundo Tranquilo que yo los coacheo también Los llevo al estudio Y los pongo a cantar como es Todo eso va en el package De compositor ¿Me sigue? Era Nelly en verdad Bye bye Artillery Las fucking verdaderas amenazas De esta pendeja ¿Cómo levanten? Katbearcias ¿Parai? ¿ikh? ¿Cómo levanten? ¿QuieresATE? ¿Por quéizione a upliftor? ¿ πολes mes los pecados O 에ất ¿WS? ¿Por qué preguntasanta... ¿Vos los tire는? ¿Haida sa technologies ... ¿Por qué te sientes ¿En fin? Gracias.